Muy buenos días. Estas son las principales noticias de la portada del diario Portafolio del día miércoles 15 de febrero del 2023. Reforma a la salud ratifica los temores de las EPS. Hacerme advierta que nadie asumirá responsabilidad de gestionar el riesgo. Alertan por monopolio estatal. Aunque el presidente Petro intentó dar un parte de tranquilidad sobre los objetivos que persigue la reforma a la salud, ayer, tras un análisis detallado de su articulado, las EPS del régimen contributivo reunidas en la SEMI concluyeron que convertir esas entidades en prestadoras de servicios equivale a eliminarlas. Señalan que no hay un responsable claro de gestionar el riesgo en salud y que el proyecto de ley podría generar caos en la atención a los usuarios. Otros expertos se alejaron por una posible hipertrofia que tendría la nueva EPS. En aspecto económico, industria y económico desaceleran. La producción industrial creció 10.7% real en el 2022, por debajo del 15.7% del 2021. En el comercio las ventas subieron 10.2% y en diciembre cayeron. Sun Airlines quiere hacer parte de las opciones para VivaE. Ayer, la afiliada en Colombia del principal grupo aeronáutico de la América Latina envió un comunicado al socio que controla la low cost. EFMI sugiere al país prudencia frente a las reformas estructurales. La entidad internacional realizó su visita anual al país, en la que destacó la importancia de los esfuerzos de comunicación en proyectos claves como el Plan de Desarrollo, para reforzar la confianza de los consumidores y empresas en la economía colombiana. Aunque el EFMI reconoce que aún hay un entorno global retador, destaca los resultados del PIB colombiano en el 2022, que estima en el 8%, y considera que para controlar la inflación podrían necesitarse más acciones de política monetaria.